Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con la temática de este video, voy a contarles que ya está el ganador del premio de la final de la Champions, el sorteo que hicimos de la camisa. Ya tenemos ganador y nos dejó unas palabras. Bueno, pues aquí estoy con Harold, con Locos por el Fútbol, recibiendo el superpremio. Gracias a Harold, a Locos por el Fútbol, y a Flashback Retro. Nada, gracias. Muy chévere, muy bacano. Felicidades, Julián. Gracias por participar. También les cuento que desde el martes que vuelve la liga con la Superliga entre América y Junior, estaremos transmitiendo en el canal para que estén muy pendientes. Y por supuesto, el próximo fin de semana que vuelve Millonarios contra el Deportivo Cali, ahí estaremos pendientes porque habrán más sorteos por el camino. Señores, y ahora sí, sin más preámbulos, estamos viviendo hoy el clásico de Chile, la Universidad de Chile contra el Colo Colo. Hice este experimento acá desde Colombia, a ver cómo nos va. Me gusta el fútbol chileno, la verdad que lo sigo bastante por varios amigos que tengo allá. Entonces, la verdad que este partido es muy importante, dado que la Universidad de Chile hace mucho tiempo no le gana a Colo Colo. Y bueno, pues en este regreso después de la pandemia, Colo Colo cayó contra Santiago Wanderers la pasada fecha, y la Universidad de Chile, pues al final se lo empató Palestino, quedaron 2 a 2. El Wanderers le ganó 3-2 a Colo Colo. Entonces, pues es un partido que independientemente de los resultados previos, es muy importante para ambos equipos, pero pues que por las posiciones en la tabla es más importante para Colo Colo, pero históricamente, por el contexto de no poder ganar hace mucho tiempo, la Universidad de Chile tiene que ganar sí o sí. Bueno, señores, arrancó el partido, ya se juega en el Estadio Nacional, estadio donde juega como local la Universidad de Chile, este clásico, que es el número 187 entre la Universidad de Chile y el Colo Colo. Entonces, pues vamos a vivirlo con toda y a ver qué emociones nos traen estos dos equipos gigantes de la Liga chilena. Ojo, uff, bueno, primer remate en 4 minutos de juego, me parece que entrando al área, o ya había entrado, sin embargo remata y se va por encima del horizontal, se salva la Universidad de Chile, primera llegada. Y ahora es la Universidad de Chile la que se acerca muy bien el arquero Cortés, Brian Cortés, me parece que se llama el portero del Colo Colo. Guerra, Guerra fue el que se aproximó por la Universidad de Chile, ya están parejos en llegadas, muy buen partido hasta ahora, está muy, muy, o sea, muy temprano todavía, pero están ambos candentes. Bueno, va Colo Colo, ojo, la defensa muy bien, la defensa ahí, excelente, porque quedaba solo el delantero del Colo Colo, pero bien trabado, bien al final trabado por la defensa de la U. se aproxima nuevamente con peligro el Cacique, el conjunto Albo, también conocido allá en Chile. Atención que va el Colo Colo, gol. Señores, gol, gol, gol del Colo Colo. Once minutos de juego y arranca el resultado uno por cero o cero por uno mejor. Vamos aquí a modificar el resultado. Gol del Colo Colo. Ya les digo de quién fue porque no diferencio muy bien a los jugadores. Me parece que fue Paredes. Paredes, como siempre, él haciendo gol. Le hace gol a Depol, el arquero de la U de Chile. Vamos a ver un pase en largo, habilitadísimo. Queda solo y ese jugador lanza un centro rastrero y solo Paredes. Solo Paredes define. Uno por cero gana el Colo Colo en once minutos de juego. Y ya iban tres jugadas. Tres jugadas claras del Colo Colo. Una de la Universidad de Chile. Parcialmente merecido para el Albo. Bueno, tiro libre para el Colo Colo. Recibió tarjeta amarilla Carrasco, defensa de la U. Está muy incisivo el conjunto Albo. Y la U de Chile no reacciona. No reacciona para nada. El equipo Uyanguero, también conocido. Y el Colo Colo domina. Centra rechaza la defensa de la U. Tiene que reaccionar la U o si no, pues va a ser un dominio total del Colo Colo. Y ampliar la racha de siete años. Me parece que son siete años que la U no puede ganarle al Colo Colo. Bueno, muchas amarillas hasta ahora. Ahora es Larry Bay el que se lleva la cartulina amarilla. Muchas faltas. Muy cortado y el dominio parcialmente del Colo Colo. La verdad que ha sido la gran mayoría del partido de dominio del conjunto Albo. Oye, qué golpe le dio Bosellura a Mouche en el piso. Es posible que quisiera pegarle al balón, pero le metió un canillazo en la cara. Ahí debió recibir amarilla Bosellur. Bueno, en 37 minutos otro remate del Colo Colo de fuera del área. Bien ahí el tuto de Paul. Pero lo de siempre, el Colo Colo dominando. Y cuando tiene la posibilidad se acerca. Bueno, tiro libre para la Universidad de Chile. Falta cometida por Suazo que ya tenía tarjeta amarilla. Y el jugador de la U le pedía la segunda amarilla. Pero pues el árbitro no le hizo caso. Vamos a ver si... Si acá puede llegar una jugada de peligro de la U. Que ha tenido dos aproximaciones, pero ninguna con peligro. Fácil a las manos de Cortés. Ese Carrasco es temperamental. Ahí pudo haber golpeado al jugador del Colo Colo en el piso. Ya tiene amarilla. Y el árbitro lo... Le dice una más y lo tengo que expulsar. Muy temperamental y me parece que hasta irresponsable Carrasco. No sé qué opinen ustedes. Se acaba la primera parte, señores. Uno por cero gana Colo Colo. Veo a una Universidad de Chile casi sin ideas. Sin profundidad, sin alguien que desequilibre. Estaba pues Montillo, pero no hay nadie que también... Como que haga algo más por ayudar a la Universidad de Chile. Mientras que el Colo Colo pues es un equipo que no tiene tanta posesión de balón. Pero que cuando llega, cuando tiene la oportunidad, crea mucho peligro. Y de ahí que haya llegado el gol de Esteban Paredes. Señores, comenzó la segunda parte. Me dormí y empató el... Llegué un poquito tarde la segunda parte. Empató la Universidad de Chile. He estado viendo que fue Espinosa. Un remate que, según leí en Twitter, dejó quieto totalmente a Cortés. Uno por uno. Eso es buenísimo para el partido. Siento tristeza por haberme perdido ese gol. Pero bueno, lo importante es que se pone muy bueno el segundo tiempo. A ver cómo reacciona la U. Al empate, a ver si va y busca el segundo. Y si Colo Colo tiene arresto físico para también buscar la victoria. Yo hablando del gol, y olvidé modificar el resultado. Ahora sí se ve el 1-1 ahí de la U de Chile. Espinosa. Gonza Espinosa se llama el que hizo el gol. Bueno, 60 minutos de juego. O 15 de la segunda parte. Y veo mucho mejor a la U que en la primera parte. Sostiene la posesión como en el primer tiempo. Pero al menos se acerca más y tiene como mayores ideas. Bueno señores, en 68 casi de partido va a entrar Matías Fernández. Jugador conocido acá en Colombia. Porque hace poco estuvo en el Junior de Barranquilla. Vino de paseo. Vino realmente de paseo porque creo que solo hizo un gol. Jugó muy pocos partidos. Estuvo lesionado mucho tiempo. Entonces uno de los paquetes chilenos. Ahí sí literalmente. De los Char con el Junior de Barranquilla. Y también va a entrar Blandi. Sale Paredes. Sale Paredes, el autor del gol del Colo Colo. Y no sé quién más salga en el conjunto algo. En el Cacique. El otro que sale es Leonardo Valencia. Ojo con Colo Colo. La centra solo cabecea. Uy. Lo que se acaba de perder el Colo Colo. Creo que fue Blandi el que acaba de entrar. Quedó solo para cabecear. Y la mandó por arriba. Ojo está solo. Está solo el de la U. Está solo. No, hermano. No puede perdonar eso. No puede perdonar eso. No puede perdonar. ¿Quién es? No puedes perdonar eso. ¿Se salva el Colo Colo? Estaba realmente solo. Estaba realmente solo. Buen pase. Muy buena habilitación. Tremendamente habilitado. Y en vez de picársela o hacer algo. El jugador de la U. Se la lanza al cuerpo. Fue la Rivey. Fue la Rivey el que falló el mano a mano con Cortés. Lo mismo que Blandi. Había desperdiciado un cabezazo solo contra Depol. Entonces ambos equipos han tenido las oportunidades de irse arriba después del empate de Espinosa. Bueno, señores. Fin del partido. Se acabó el partido entre la Universidad de Chile y el Colo Colo. Terminó empatado. En el segundo tiempo vi mucho mejor a la Universidad de Chile. respecto a la primera parte. Sin embargo, pienso yo que el desequilibrio pudo haber estado en la jugada que la Rivey quedó solo contra Brian Cortés. Y no definió bien. Ahí creo que se hubiera podido definir el partido. Así como también por el lado de Colo Colo cuando el centre que le quedó a Blandi ahí cabeceó mal. Entonces creo que hubo oportunidades para ambos equipos para definir y quedarse con el compromiso. Al final es un empate que aumenta el tiempo de la racha que tiene Colo Colo sobre la Universidad de Chile. Siete años que no puede ganar la U. Y sigue el tiempo. No se acaba esa racha. Entonces, pues, bueno. Con esto terminamos este video. Uno por uno el clásico número 187. No olviden que en pantalla están viendo las redes sociales. Por acá están las redes sociales por si quieren ir a seguirme. Vuelve la Liga Colombiana desde el martes. Transmitiremos acá en Locos por el Fútbol la Superliga entre Junior y América. Para que se suscriban y nos acompañen si así lo desean. Y nada, les envío un fuerte abrazo a todos. Suscríbanse, compartan el canal con sus amigos. Y un abrazo grande a la gente en Chile. Dios los bendiga. ¡Gracias!